Bueno, vamos a cambiar de tema porque nosotros creemos que la conocemos a Rosario, pero no. Hay muchas historias por contar y por conocer. Por eso está Kevin Dolce. Kevin, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Pero todo muy bien. ¿Por dónde andas hoy? Hoy estamos en Rioja, entre Balcarce y Moreno, en la Maternidad Martín. Muy bien. Vamos a recorrer la historia. La saludamos también a nuestra compañera Lorena Arroyo, que está con vos. Loli, ¿vamos a recorrer la historia detrás de la maternidad? Así es. Una historia relacionada con una familia adinerada y con un secuestro. Pero para que sepan, para conocer más, estamos, como ustedes decían, con Kevin Dolce, fundador de la página Rosario por Conocer, que cada semana nos trae una historia nueva de esta ciudad. Kevin, ¿qué pasó? ¿Cómo se fundó la Maternidad Martín? Bueno, inicialmente corresponde hablar de los inicios de la familia Martín en la ciudad de Rosario. Julio Ulises Martín era un inmigrante suizo que llegó a Sudamérica a principios del siglo XX. Primero pasó por Paraguay, posteriormente estuvo en Misiones, introduciéndose en el negocio de la yerba mate, hasta que alrededor de 1910 se asentó definitivamente en la ciudad de Rosario para seguir incursionando en ese negocio. Y posteriormente fundó en 1920 la conocida yerbatera Martín en la manzana de Mendoza, Yacucho, Colonia, Avenida de la Libertad, que rápidamente se convirtió en un gran negocio para la familia, convirtiéndolo en una de las más adineradas de la de mayor poder adquisitivo que había en la ciudad de Rosario. Y ahí, ¿cómo llegamos a la Maternidad Martín? Bueno, porque paralelamente a todo eso, en esa época, finales de 1920, principios de 1930, algo que pregonaba en la ciudad de Rosario era algunos grupos mafiosos que ya estaban asentados acá en Rosario, y que sus negocios iban principalmente por los secuestros extorsivos a justamente familias con mucho dinero. La familia Martín no fue ajena a este tipo de delincuencias, y en enero de 1933 secuestraron en la esquina de Paraguay y Urquiza a Marcelo Martín, uno de los hijos de Julio Ulises Martín, y cuando él iba caminando hacia su hogar después de guardar el auto, un auto verde marca Hudson, con tres delincuentes, se le acerca, lo meten dentro del auto y se va a alta velocidad por calle Urquiza, esto después posteriormente se conoce gracias a la declaración de testigos que vieron el hecho, y al ratito le mandan a la familia una carta, una nota, exigiendo el pago de 150 mil pesos por su rescate. En ese momento sería una suma muy importante. Una suma muy alta de dinero, exactamente. A la madrugada siguiente, a las pocas horas de perpetrado el secuestro, Alberto, hermano de Marcelo, el otro de los hijos de Julio, se encuentra con los delincuentes en el Cruz Alverde, en San Nicolás y Salta, para entregarle un bolso con todo el dinero, y una vez hecho el pago del rescate, a las pocas horas, terminan liberando en la zona cercana donde lo habían secuestrado a Marcelo, y volvió sano y salvo a su casa. Secuestro que salió bien en este caso. Bueno, que tuvo un buen final, si se quiere, o no tuvo un mal final, mejor dicho, pero que tiene que ver con la maternidad Martin, porque resulta que al momento de su madre enterarse de que lo habían secuestrado a Marcelo, hizo una promesa de que, si su hijo volvía sano y salvo a su casa, iba a donar una maternidad para la ciudad de Rosario. Promesa que se cumplió, poquitos años después, inaugurándose la maternidad Martin, el edificio que podemos ver en pantalla, en junio de 1939. Lore. Bueno, chicos, los escucha Kevin. Sí, hoy, más que una pregunta es destacar algo. Hoy la maternidad es un ejemplo de tecnología, del trabajo que hacen los profesionales de la salud, con una gran cantidad de madres que van a tener a sus chicos ahí, ¿no? Realmente es un trabajo impecable. Sí, Kevin, y lo que no sabíamos mucho es que todo se había originado en un secuestro. Pero, ¿cuánto pasa desde que secuestran al hijo de la familia Martin hasta que queda inaugurada la maternidad? Seis años pasaron. El secuestro fue en enero de 1933, cuando la madre de Marcelo Martin realiza esta promesa, hasta que se inaugura el 8 de junio de 1939, justamente el edificio que está acá a nuestras espaldas, que además de donar el edificio, lo dotaron de toda la última tecnología de ese momento para que justamente puedan prestar un servicio de calidad que hoy también siguen manteniendo. Así que, digamos, no solo donan el edificio, sino que lo dotan. ¿Qué es lo más difícil, no? Uno desconoce, piensa que solo es parte de políticas públicas. Evidentemente hubo una correlación entre el Estado de aquel momento y esta familia. ¿De qué año estamos hablando? Finales de los 30. Que también me lo han dicho descendientes de la familia, quien he podido entrevistar para hacer esta historia, que era una costumbre por aquella época que las familias muy adineradas que se habían hecho económicamente acá en la ciudad de Rosario, querían donar algo a la ciudad, devolverle algo al lugar que tanto les había dado. Por ejemplo, también pasó con el Museo Castanino, entre otros tantos lados. Y bueno, también iba un poco por ese lado el hecho de poder dotar a la ciudad de una nueva maternidad. Sí, bueno, el caso de la Fundación Astengo, el caso del Museo Esteves. O sea, antes las familias volcaban parte de su dinero y su fortuna a la ciudad. Era muy normal. Sí, claro. También estamos hablando de otra época, de otra situación. Pero bueno, gracias por traernos acá esta historia de una maternidad que es verdad que es ejemplo en muchos sentidos, desde lo profesional hasta lo humano. Pero desconocíamos por completo muchos su origen. Así que muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a ustedes. También recomendar la lectura del libro de Rafael Yelpi, Rosario del 900, la década infame, donde aborda también este tema. Y bueno, a invitar a toda la audiencia que pueda entrar al Instagram, arroba rosario por conocer, para poder conocer y aprender más sobre Rosario. Genial. Bueno, Loli, una historia de hace 90 años que nos deja todos sorprendidos. O por lo menos a la mayoría. Así es. Sorprendidos. Un ataque, un secuestro mafioso y la fundación de una histórica maternidad. Hasta luego.